ya hola qué tal chicos en esta ocasión les voy a mostrar la segunda parte respecto a mi vídeo de app sheet respecto a la integración de google app sheet con whatsapp business en esta ocasión lo que les voy a enseñar es cómo pueden usar una plantilla que reciba parámetros y pueden enviarlo desde google sheet ok entonces como en mis otros vídeos voy a enviar voy a empezar primero enviando cómo se va a mostrar la información mira que haya enviado ok entonces acá nuestro whatsapp nos debe haber llegado esto es lo que nos ha llegado con el valor dinámico ok entonces como en mis otros vídeos primero les voy a enseñar como ya les he enseñado cómo cómo se va a recibir el mensaje qué plantilla vamos a usar y ahora les paso a explicar cómo ustedes lo pueden implementar ok este es un nivel avanzado por lo tanto no voy a no voy a demorar me tanto en explicarle los temas lo primero que vamos a hacer es crear una hoja de google sheet no sé vuelos ok vamos a crear una hoja vuelos acá vamos a ponerle vuelos vamos a crear vamos a crear primero el número el número que va a ser dinámico número le vamos a poner también el origen el destino la fecha y el boleto ok entonces estos son los datos que voy a yo mostrar entonces lo primero que tienen que hacer y esto ya lo cierro esto ya lo cierro lo vamos a implementar ahora con ustedes mismos estamos extensiones app sheet crear una aplicación que esperamos a que la chinos nos genere la aplicación ok mientras tanto hasta que no va generando a ver creo que ya lo hizo listo ya lo hizo entonces ya nos generó la aplicación estos son los datos con estos datos ok entonces lo primero que vamos a hacer si han visto mi vídeo parte 1 si no lo han visto porfa revísenlo para que tengan un mejor entendimiento lo primero que vamos a hacer es como entrar a tareas aquí lo que voy a hacer es darle un nombre envío de mensajes de vuelo listo vamos a crear del tipo del tipo mensaje entonces lo que acabamos a poner aquí aquí vamos a poner la url ok aquí vamos a poner la url cuál es la url la url de nuestro una vez que ya nos hemos inscrito en como meta esta es la url que nos va a entregar copiamos y pegamos ya les expliqué acá de cuál es el body que vamos a usar ok primero vamos por la parte del header esta parte también ya les expliqué la vez pasada vamos y copiamos este header de aquí que es un header un header donde está el autorización el vire y nuestro toque en que nos está generando que ese es el toque en que nos está generando listo esto lo que vemos si lo pegamos aquí ok listo ahora aquí es la parte importante el body ok lo primero que quiero que vean es la plantilla que vamos a usar este es el nombre de la plantilla que vamos a usar esta plantilla está recibiendo un documento ok ustedes también la van a tener si crean una cuenta gratuita esa plantilla ya está creada es del tipo idioma español por favor recuerdan del tipo idioma español y que recibe recibe tres parámetros parámetro 1 parámetro 2 y parámetro 3 entonces son tres parámetros que nosotros tenemos que enviarle sí o sí ok entonces cómo armamos qué es lo que nosotros tenemos que enviarle tenemos que enviarle un archivo del tipo del tipo jason como datos de entrada entonces y ese y ese formato lo vamos a poner aquí en el body ok entonces por aquí yo ya tengo declarado cómo tengo que pasarle los datos ok por aquí ya tengo declarado cómo le voy a pasar los datos cuál es el nombre del template el nombre del team play es sample fly confirmation entonces si vamos acá donde estamos correcto estamos bien son tres parámetros que tenemos que pasarle entonces aquí este valor de aquí va a ser un valor dinámico que yo voy a recibir por el formulario del app sheet entonces cómo declaramos los valores dinámicos en app sheet lo declaramos de esta forma entonces aquí yo voy a poner el valor de número este es el número de dónde saco este valor por qué porque si entramos nosotros a app sheet donde estás app sheet si entramos nosotros aquí en data veremos que estos son los números que nos han asignado número origen destino y fecha y el valor del boleto ok listo entonces esos son los valores que nos asignan y esos son los valores que reconoce app sheet en toda su solución lo único que tenemos nosotros que hacer es declararle bajo este formato no menos menos una un corchete cerramos y con corchetes ya chicos retomamos a ver dónde me queda acá número no ahora que más sigue en esta sección de acá del body ok nosotros tenemos type body estamos necesitamos pasarle como parámetros tres valores valor 1 2 y 3 entonces por aquí le voy a pasar como él siempre declaramos el tipo texto valor este valor va a ser el origen acá le vamos a poner el origen aquí le vamos a poner el destino y aquí en el tercer tag le vamos a poner el la fecha no para que todo sea muy dinámico ya chicos la fecha la fecha ok qué más le vamos a pasar si revisa si volvemos a nuestra plantilla si volvemos a nuestra plantilla si volvemos a nuestra plantilla qué más necesitamos dentro de la plantilla que estamos trabajando en el en el encabezado en el header se visualiza que le tenemos que enviar un documento entonces lo que nos pide meta para enviar el documento le tenemos que pasar una url ok como una url del archivo que queremos enviar entonces lo tenemos que pasar por el header por acá y qué nombre de que de qué nombre le declara o le he puesto boleto a ok entonces ahí le vamos a pasar ese valor ya aquí le vamos a poner boleto boleto aquí le vamos a poner boleto ok listo entonces le estoy diciendo como parámetro en el giro le vas a enviar un tipo documento correcto porque si va a la plantilla desde el tipo documento le tenemos que enviar como url le vamos a pasar este task que escribimos boleto y el nombre le vamos a poner boleto ya esto no va a ser ya listo entonces ya tenemos armado nuestra estructura jason que va a recibir app sheet para poder comunicarse con con la api de de whatsapp ok entonces volvemos a recopilar algo rápido le estoy pasando el número que va a ser dinámico le voy a pasar voy a usar este esta plantilla a el lenguaje chicos el lenguaje es muy importante cuando es español ustedes les tienen que enviar es si escogen de repente español méxico es guión mx si es inglés en guión us no es como ustedes configuran su plantilla por ejemplo la plantilla que yo estoy empleando es una plantilla que está netamente en español si ustedes mandan a crear van a ver las diferentes opciones de idioma que les permite que eso no se olviden ahora que mal estoy pasando tres parámetros 1 2 y 3 que más le estoy pasando un documento ok listo nada es copiamos y pegamos esto vamos aquí donde nos quedamos por acá hoy me quedé por aquí en el task dónde estás acá acá me quedé no ok entonces aquí copiamos y pegamos listo grabamos nada más con esto ya tenemos declarado ya le puse el giver ok que más ahora van a ser algo rápido vamos a entrar a bots como ya les expliqué reviso mi vídeo si por ahí no no enviar un mensaje configuramos el evento envío mensaje vamos a agregar un step enviar enviar mensaje agregamos un step me quedé acá agregamos un step acá me he equivocado chicos vamos a borrar todo ya delete de nuevo agregamos un step acá vamos a seleccionar una del tipo tarea creamos el step le agregamos que tipo a del que acabamos nosotros de generar ok listo con esto ya tenemos acá lo que me del tipo este es el step este es el envío mensajes ok ya está acá que más a ok acá tenemos que declarar chicos cada quien se va a activar no se va a activar en todos los eventos no solamente se va a activar cuando nosotros agregamos un registro lo grabamos ok entonces bueno si me si estamos todo bien me debería ese funcionar vamos a probar ya chicos número mi número 51986321853 cuál es cuál es el origen lima cuál es el destino bogotá bogotá qué fecha chico estamos pasando a todos sus valores a qué fecha 12 del 10 del 2022 cuál es la url del boleto que le voy a pasar entonces le voy a pasar una url esta url se la voy a pasar si todo bien me debe funcionar a ver mira vayamos mira nos ha llegado confirmamos tu vuelo lima bogotá para el 12 del 10 y si vamos a ver el archivo y listo entonces vamos a hacer nuevamente una prueba vamos a volver a poner otro número me siguen 986 321 853 origen en bogotá destino méxico muchos escriben de ahí también fecha 12 del 11 del 2022 y le voy a pasar ya no este archivo si no voy a buscar un archivo de google ya ya está este documento se lo va a pasar ah es que mi número ya está bueno es algo que hay que controlarlo voy a borrarlo de acá discar vamos a eliminar la chica y ya no hay no hay iconos entonces vamos a poner en 51 98 6 321 853 origen en bogotá en méxico vamos a poner acá a la fecha 12 del 10 del 2022 y le vamos a poner la url de este documento mandamos enviar ok vamos aquí mira ya me llegó confirmamos tu vuelo bogotá méxico para el 12 del 10 y si vamos descargamos el archivo ok ok chicos entonces como verán un poco les he mostrado como ustedes pueden usar appsheet con sus integraciones con la api de la api de whatsapp de meta ok usando una plantilla que recibe valores paramétricos tres valores paramétricos y un documento como tal y consideraciones para cuando hagan sus integraciones no número uno para los que por ahí quizás me conozcan y los que por ahí y no conozcan que es esa estructura es una estructura del tipo jason no que más tienen que tener en consideración que los tag los atributos dentro de appsheet se reconocen de esta forma menos menos corchete el valor así se reconocen estos se reconocen durante toda la aplicación lo puedes usar en diferentes lugares como tal que más no se olviden que los pdf o documentos que tienen que pasar tienen que estar en una url desplegados con acceso libre y los idiomas chicos tengan importante los idiomas listo y eso es lo que les quería mostrar en esta ocasión suerte